Una ley de emergencia educativa, ley que implique recursos extraordinarios, facultad extraordinaria, que implique que se discuta el salario docente, que implique que se arregle la infraestructura escolar que está cuasi abandonada en toda la provincia, hay escuelas que se están cayendo a pedazos. Entonces me parece que si nosotros no ponemos en el mismo pie de igualdad la emergencia de salud pública con la emergencia educativa, estamos muy complicados. ¡Gracias!